Huracán siempre es la mejor opción Con conocimientos, saber capacidades y principios Como parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en Huracán Las Minas se realiza la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico 2019 con más de 28 trabajos de investigación que realizaron los estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores La jornada no es más que la culminación de un proceso de investigación de un montón de asignaturas del estudiantado del área de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente Esto se viene desarrollando hace ya un par de años y la idea es fortalecer los procesos de investigación, experimentación en todas las carreras tanto de sotecnia veterinaria, agroforestal y sistema en el cual le fortalece tanto a la universidad como al estudiantado en garantizar un aprendizaje más significativo en cada una de sus carreras Los estudiantes han señalado que estos procesos les permiten un mejor conocimiento porque están trabajando con los productores y directamente con la comunidad Aprendemos de cierta manera cómo controlar diferentes plagas que afectan nuestro cultivo Ya sabemos que nuestro cultivo está amenazado con muchas plagas, enfermedades Entonces es bastante bueno por lo que así podemos hacerle un buen manejo y un buen control para tener un buen rendimiento en nuestro cultivo Uno aprende a cómo interactuar con la gente, a compartir conocimiento Uno se lleva un poco de lo que ellos han aprendido porque los temas que quizás ellos vienen a presentar nosotros no los hemos visto Entonces uno adquiere conocimiento de ellos y uno le da a ellos conocimiento de los que nosotros hemos adquirido y lo que ayudamos también es a motivar para que no tengan miedo y que todos los trabajos que hagan, lo hagan con amor La Jornada Universitaria de Desarrollo Científico es un espacio para recrear esos conocimientos endógenos y exógenos que señala nuestro modelo pedagógico ya que se trabaja con la experiencia de nuestros laboratorios naturales que son las comunidades, los productores que están aplicando sus conocimientos tradicionales y al juntarse con el conocimiento científico se logra una combinación perfecta que se traduce en tener un mejor aprendizaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!